En Tuluá fueron desarticulados dos grupos delincuenciales denominados Los Cucos y Las Marraneras. En estos operativos fueron capturadas 30 personas. Según las autoridades, estas personas estarían involucradas en 49 casos de homicidios registrados en la Villa de Céspedes en el presente año. En el primer operativo se efectuó 24 diligencias de registro y allanamiento, dejando como resultado 18 adultos capturados y una notificación en centro carcelario. En el segundo operativo se efectuó 7 diligencias de registro y allanamiento, logrando la captura de 12 personas, 11 de estas por orden judicial y una captura en flagrancia. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga de seguridad con legalidad, el personal adscrito al Departamento de Policía de Valle, logra la desarticulación de dos bandas delincuenciales en el municipio de Tuluá, Los Cucos y La Marranera. A través de 31 diligencias de registro y allanamiento, se logra la captura por orden judicial de 28 delincuentes, uno en flagrancia y una imputación de cargos a uno en centro carcelario. Estos delincuentes están comprometidos en el 60% del homicidio que se ha cometido en esta ciudad, equivalente a 49 casos presentados durante el transcurso de este año. Estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Es importante manifestarle a la comunidad que estos delincuentes quedaron en centro carcelario por los delitos de tráfico y fabricación de portes superfacientes, fabricación y tráfico de porte de armas, concierto para delinquir, homicidio, instrumentalización de menores, quien era el modus operandi que utilizaban para la distribución, tráfico y comercialización de sustancias psicoactivas en el municipio de Tuluá a través del domicilio. Con estos operativos se busca contrarrestar la actividad criminal de estos grupos dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes de igual forma al homicidio.